¡Vive Sandino! ¡Viva el Frente Sandinista! ¿Y a dónde están los que van a amanecer hoy? ¡Que levante la bandera! ¡Que levante la bandera! ¡Arriba esa bandera! ¡Y los que se sienten orgullosos de ser roguineros, que es una guía! ¡Que es una guía! ¡Viva el Frente Sandinista! Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos y unidos lucharemos, y unidos lucharemos para la final. Es importante, la factura no espera y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo está acabando. ¡Viva el Frente Sandinista! 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 Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor, hay tanto amor Qué lindo que es compartir con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda si nos amamos Si nos sumamos, todo es posible Dos hermanos celebrando el 36 aniversario De la revolución popular sandinista Seguimos adelante Aquí llevamos los carajillos y vuelticos Mira, que son las semillas Que estamos sembrando para las nuevas generaciones Nos sentimos bien Estamos bien en este país Por eso no dudamos De seguir apoyando a este gobierno Revolucionario que tenemos Con el comandante Daniel Y la compañera Rosario Murillo Vamos a la plaza a celebrar 36 años de revolución 36 años de amor 36 años de felicidad Vamos contentísimos con nuestra familia En amor, en unidad Con nuestra compañera y nuestro comandante Hasta aquí Me siento muy contenta de ir a la plaza Tenemos 36 años Orgullo de mi nación Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy Revolución Y como dijo la abuela Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Si queremos tanto amor Porque estarnos diciendo Viva lo peor Si podemos vivir mejor Demostremoslo Palma, palma, brilla Con corazón, con amor Como somos los nicaragüenses En amor Oye Un día lleno de amor Revolución Revolución 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 Orgullo de mi nación, donde nací